Nuevo tutorial, vamos a estar haciendo una mesita para lo que es nuestra casa, bien fachera, bien bonita, casa moderna, así que ya sabes, checate los más tutoriales con un manita arriba y suscríbete activando la campana Bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial, el día de hoy vamos a hacer una decoración de una casa moderna, o sea la mesita, no la casa sino la mesa, esta decoración yo ya la había hecho hace mucho pero ahora tenemos diferentes bloques Ustedes pueden hacer la mesa que ustedes deseen, solamente van a ocupar lo que es una escalera, pero si hay que ser escalera del material que ustedes decidan, yo voy a ocupar lo que es cuarzo liso La parte del centro también puede ser cualquier material que ustedes decidan, yo voy a ocupar concreto negro, vale, y para las sillas de igual manera pueden agarrar otras escaleras o las mismas escaleras que tenemos para la mesa para que tenga otro toque, vale En este caso voy a ocupar lo que son las pizarras esas, y una decoración de una macetita y ya sea una rosa o un tulipán, vale Ok, no es tan difícil lo que es esta decoración pero realmente es muy bonito y pues yo sigo haciendo estas mesitas en todas las casas que hago Así que pues es muy bonito, miren hicimos una casa, una mesa chiquitita, ok Nosotros vamos a ocupar lo que es un espacio de tres de la parte del centro, en este caso concreto negro Pueden hacerlo de otro material, yo en este caso voy a ocupar concreto negro, tienen que ser los cubos, vale Alrededor de ese, desde la parte de arriba con las escaleras de cuarzo liso, voy a poner lo que es todo lo que es el cuarzo liso alrededor de esos tres bloquecitos Si ustedes lo ponen desde la parte de arriba, la parte de abajo se va a unir con lo que son los laterales y parece que es como una mesita, lo cual pues hace que se vea bastante fachero Con lo que es las escaleras de pizarra abismal, voy a poner lo que son las asientos Voy a colocar lo que es uno en cada lado y dos en cada lateral y listo, tenemos lo que es la mesa completa Solamente es el que da una decoración, le puedo poner una macetita y en este caso un tulipán para que se vea bastante fachero Pueden ponerlo con rosas, pueden ponerlo con cactus, así bien bonito y se ve bastante genial Pueden hacer la mesa en vez de cuarzo, lo pueden hacer de arenisca, lo pueden hacer de madera, lo pueden hacer de algún material Pero siempre y cuando se hablan escaleras, las sillas las pueden hacer con el mismo material o con otro material para que se vea bastante fachero Pero ahí tendríamos nuestra mesa bastante fachera para casa moderna, bastante genial Si te ha gustado lo que es este tutorial de sencillo de decoración, díganme si quieren que haga más decoraciones así Para que yo los pueda estar subiendo, esto ya lo habíamos hecho pero es un remake porque ya ha pasado como tres años de este video Y pues la verdad hay muchos materiales que podemos ocupar para la mesa Así que cuídense gente y pues ya sabes, dale like y señoritas también, bye bye